A nombre de los 19.400 cordobeses, yo quiero agradecerle a la Séptima División del Ejército y a la Federación Nacional de Departamentos por todo su apoyo logístico que posibilitó llegar a cada uno de los rincones del Departamento de Córdoba en el marco del programa Ayudarnos Hace Bien, dirigido desde la oficina de la Primera Dama. Gracias a la doctora María Juliana Ruiz por todo ese apoyo incondicional que le ha brindado a nuestro departamento. Y gracias al trabajo conjunto hemos podido llegar a muchos cordobeses que tanta ayuda han necesitado en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando de manera articulada. Juntos superaremos este y muchos más episodios en nuestro departamento y en el país.